Esta es la casa de habitación donde vivió un hombre que pronto será santo. Es una sencilla residencia que se ubica en el interior del Hospital Divina Providencia. Se trata de una vivienda de aproximadamente 8 por 9 metros que alberga algunas pertenencias del obispo mártir Óscar Arnulfo Romero. Al ingresar a la vivienda se conoce la sala y su biblioteca, donde se observan muchas de sus pertenencias y libros del Ministerio Pastoral. Al llegar a su dormitorio, en su mesa de noche destaca la fotografía del Papa Pablo VI, quien al igual que el Beato, Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, quien mantuvo una relación especial y compartirá un futuro en la santidad. El Papa Pablo VI, Pequeno, lo hizo obispo en el año 70. Luego lo nombró obispo de Santiago de María en el año 74 y arzobispo en el año 77. Parece que juntos van a estar en la ceremonia de la canonización, que será posiblemente en el mes de octubre en el Vaticano. Para la Iglesia Católica y expertos en la vida y obra de Monseñor Romero, es innegable la sintonía entre los dos próximos nuevos santos. Carlos Mayor Arré, educador y columnista del diario de hoy, nos habla de esta conexión. Monseñor Romero agradeció muchísimo a Pablo VI en su diario, que se sentía plenamente comprendido por él. En realidad, cuando uno consulta los diarios de Monseñor Romero, las páginas más profundas teológicamente y las páginas donde él encuentra Consuelo, es cuando narra sus encuentros con Pablo VI en el año 78, en julio del 78, si no me equivoco, y luego sus dos encuentros posteriores con Juan Pablo II. El Papa Pablo VI murió el 6 de agosto de 1978. Le sucede el Papa Juan Pablo I, que solo estuvo 33 días en el cargo, porque muere el 28 de septiembre. Llega entonces el cardenal polaco Karol Bouchila, que se convertiría en el Papa Juan Pablo II desde el 16 de octubre de 1978. En 1979, la convulsión social iba creciendo en El Salvador. Monseñor Romero, en su calidad de arzobispo, pidió audiencia al Papa Juan Pablo II, pero al parecer, por lo reciente de su nombramiento, desconocía el trabajo pastoral que realizaba en el país. Fue hasta una segunda visita al Vaticano en 1980 que hubo mejores frutos. Según recuerda Carlos Mayor Arré, que comparte esa experiencia escrita por el Beato en su diario personal. El Santo Padre me ha dicho, conozco la grave situación que se vive en su país, y sé que su apostolado es muy difícil. Puede contar con mis oraciones. Todos los días rezo por El Salvador. Hay que defender mucho, con tesón, la justicia social y el amor por los pobres. Pero también hay que estar muy atento a las ideologías que se pueden infiltrar en esta defensa de los derechos humanos, que a la larga son igualmente ofensas a los derechos humanos. En la sala de la casa de habitación de Monseñor Romero, se puede admirar esta estampa, la de Juan Pablo II, quien visitó por primera vez El Salvador el 6 de marzo de 1983, tres años después del martirio de Romero. El Santo Padre realizó una emotiva visita a la cripta de Romero en la Catedral Metropolitana y luego hizo este llamado. Al recordarlo, pido que su memoria sea siempre respetada y que ningún interés ideológico pretenda instrumentalizar su sacrificio de pastor. Lo que había entre Juan Pablo II y Monseñor Romero y lo que había entre Juan Pablo II y Pablo VI era sintonía. Los miembros de la Iglesia Católica Salvadoreña aseguran que Juan Pablo II consideraba a Romero como un hombre de la Iglesia y que creía en su martirio, por lo que fue quien impulsó su proceso de diatificación. El Papa, Juan Pablo II, tiene mucho que ver con este proceso, con el bar, que es lo que está todo documentado. En el año 2000, el Papa, el doctor de los mártires, quiso arreglar el homenaje a Monseñor Romero de manera especial en el Coliseo Romano. Y al año siguiente, en noviembre, visitamos con el señor Fernando Saez de Iles, que dijo, es un mártir. Mientras tanto, en la Catedral Metropolitana se han incrementado las visitas a la cripta del obispo mártir desde que se supo que de ser beato pronto pasaría a ser un nuevo santo de la Iglesia. Cada quien tiene razones distintas para visitar el lugar donde descansan los restos de Monseñor Romero. Por eso vengo cuando puedo, siempre le vengo a dar las gracias a él, porque gracias a Dios ya muevo mi brazo, es lo que más le pedía, poder caminar, porque yo tenía una trombosis, me curó de la trombosis, porque no me crea, no es fácil lo que he pasado. Él fue un creyente y esa creencia se la transmitía al pueblo, al pueblo. Su lógica, en su forma de predicar, siempre estuvo haciendo énfasis en los desposeídos, los necesitados, y por lo tanto, lo mismo que aconteció con la época de Jesucristo, le sucedió a él. Esto ha sucedido con Monseñor Romero. Una vez que ha tenido una vida extraordinariamente de amistad profunda con Dios, y ha muerto por la fe, la Iglesia considera que es digno de ponerlo como ejemplo de santidad para todos los fieles cristianos. Y aunque aún no se ha definido lugar y fecha donde serán canonizados el Beato Salvadoreño, Óscar Arnulfo Romero y el Papa Pablo VI, sin lugar a duda será un evento que llenará de júbilo a la Iglesia Católica a nivel mundial. Max Villalta, TCS Noticias.